Benjamín desde chiquito, tiene el habla muy ronca, bueno estuvimos con varios especialistas de Río Cuarto, de Córdoba se le hicieron varios estudios durante un año y le encontraron verrugas en la garganta ¿Berrugas en la garganta? Sí, en la garganta ¿Son pocos casos de eso? No, estuve con una doctora de cañada, me dijo que es común en los niños ¿Ah, sí? Es muy común en los niños, sí ¿No te dijeron producto de qué, no? No, no, todavía no, bueno una vez que sea operado Benjamín lo van a mandar a analizar y ahí sí vamos a saber el diagnóstico Bueno, ¿cuándo sería esta operación? No tengo la fecha exacta todavía, está en un tratamiento de 15 días con medicamentos y todo el doctor que lo va a atender, que lo va a operarlo, me dijo que más o menos entre 15-20 días él tiene que ser operado Por lo tanto está necesitando colaboración para costear todos los gastos, ¿no? Sí, hay a la venta unos números, que es el primer premium lechones, el segundo una torta el valor del número es de 50 pesos Bien, ¿y en Winca tenés gente vendiendo? Sí, está Gladys Gallo, está Mónica Merlo, mi mamá Marta Nieto, que ella la conoce, muy bien y bueno, yo también puedo traer números, el que me pida se puede contactar conmigo mediante Facebook ¿Cómo viene la venta? No, de 10, de 10 Muchísima gente, me ha llamado de Rally Com, me han llamado de todos lados, de Cañada han puesto cajitas con nombre de Benja para poder juntar dinero, de todos los me han llamado Y Aldana, esto seguramente tiene un costo bastante elevado, una intervención quirúrgica de esto, ¿no? Sí, me sale bastante caro la operación, bueno, no estoy yo, no estoy en una situación económica como para pagarlo, por eso decidí hacer una rifa para poder salvar un poco los gastos En este caso, Aldana, costear esto, ¿el monto lo sabés más o menos? El precio del médico es de 32 mil pesos, la operación Tengo todavía los gastos de la clínica que no han sido, todavía no me los han podido dármelo Bueno, y bueno, el tema de pasajes, el tema de la internación allá, que seguramente va a estar 3 días internado Y bueno, y después el tema de los medicamentos que va a tener que tomar y todo Bueno, la ayuda que vos estás pidiendo es que colaboren con un numerito de lo que se está vendiendo, que es el primer premio un lechón, segundo premio una torta ¿Cuánto vale el numerito? 50 pesos 50 pesos Y aquel que te quiera ayudar económicamente, más allá del numerito, ¿te puede llamar por teléfono también? Sí, 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 se han comunicado varias gente de Cañada que ha comprado numeritos y aparte también me ha donado algo de dinero, sí